¡Huelga! 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 Dios mío, Carlos Pendejiménez, ¿tú me puedes explicar por qué demonios estás en huelga? Es que ya tú no me sacas de casa. Nunca lo sacas de tu casa. Y estamos en cuarentena. Ya está en cuarentena. Y tengo que estar en casa todo el tiempo encerrado. Y estar cerrado todo el tiempo como tú puedas, la valenda. Nunca me sacas. Tengo que estar cocinando. Tengo que estar pregando. Limpiando la escraina. Ya estoy abrumado. Digo, yo necesito tiempo para mí. Exactamente. Para hacerme las uñas y el pelo. Necesito tiempo para mí. Claro, Chupi, tú nunca sacas de este hombre. Haz algo, por favor. Siempre te encerro todo el tiempo. Pero, Carlos, déjame. Carlos, por favor. No toques. Estoy sufriendo. Carlos, no te pongas así. Mira, está bien. Está bien, está bien. Gente, te voy a sacar a comer. ¡Bien! Oye, mejor diste. Está bien. Dale, vamos a comer. Vamos a comer. ¿Quieres comer? Vamos a comer. Vamos a comer. Ay, qué bueno que Carlos sale. Mamita, dale todo. Dale todo. Estás luciendo genial, mamá. Chupi, 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 chupi. ¿Por qué? Julio me invitó a comer. Ay, 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 pero hay un problemita. ¿Qué? Que le está casado, nena, y no va a venir a verte. Hello. ¿Cómo que vas a salir con él? Y dale que es tarde. Y dale que es tarde. Ya tú verás como ese macho viene por ahí, papito. Ya tú verás. Bueno, no solo digo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Buena. Hola. Sí, sí, sí. Hola. 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 Sí. Hola. Sí. Hola. En un momentito estamos con ustedes. Bueno, pues yo espero que sea rápido, ¿verdad? Porque es que si no me voy a otro lugar. Ay, qué bochor, ¿no? Mira que yo no conozco a ese señor. ¿Cómo le hablas así? Bueno, Carlos, que avancen. Que avancen. Porque hay bastante fila que yo hice allá. Y esperé un rato bien brutal dentro del carro. Además de que yo llegué primero que a esta gente. Y a esta gente de momento está ahí adentro. Qué bochor, ¿no? ¿Suena así? No lo hablas así, ese señor. Estas personas ya estaban aquí. Pero no se preocupe. No se preocupe que su mesa ya está lista. Ah, lista. Ah, qué bueno, lista. Pero a mí me gusta más la mesa bruta. Sí, porque es la mesa lista. Pero a mí me gusta la mesa bruta. Siempre nos tiene que ir en la mesa lista. Carlos, deja la ridiculece. Por favor, ya. Tengo que tomarle la temperatura, por favor. Ella te va a dar 100 porque ella es bien calientita. No te atrevas a apuntarme con eso. Que no me gusta que me apunten eso en la cara, en la mano. Ok, en la mano. Perfecto. Siembela. Agüita. Y vamos por aquí. Ah, vaya. Carlos. Ah, vaya. Dale, vamos a hacer. Ah, vaya tres veces. Está bien, dale. Muy bien. Está fechada. Vengan por aquí, por favor. Está su mesa. No me vas a echarle este. Ah, sí, sí. Te vas a botar. No, no, no. Pasa tú. Adelante. Siéntate por aquí. Por favor. ¿Te gusta la vista? ¿Te gusta todo? Sí, me gusta, me gusta la vista. Bien. No. ¿Te atrevas a sacarme la silla? A mí tampoco. Yo no sé. ¿Qué le pasa a este nene? Oye, que yo puedo sacar la silla yo misma, por mí misma. Fue impedida. Venga, por aquí el menú. Gracias. Y por acá. No. Quiero que le des menú. A mí sí, a él no. ¿Por qué? Porque yo soy la que escoge la comida. Siempre yo soy la que escoge la comida. Este muchacho se está desmantelando, se le está cayendo todo. Se cayó el menú, el mantel. ¿Tú eres nuevo, Kiss? Sí, sí, empecé hace poco, hace poco. Dale un menú ahí para que vea por encimita, pero sabes que la que escoge soy yo. Bueno, ese es el menú. Cuando estén listos me dejan saber, la sopa del día es sopa de plata. ¡No! ¡No! No le dé sopa de plata a ella. No. Pero lo que empiezo a soltar son platanutres por la noche. ¿Tú eres así? Después coge y me tira la sábana por encima para que no me pueda escapar. ¡Carlos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carlos Pendejime, tú no tienes que estar contándole nuestras intimidades, chicos. No le importa eso. ¡Dios mío! ¿Ya? Eh, joven, tráigame, tráigame algo light, no sé, algo suavecito, un whisky doble. Y para mi esposo, algo más fuerte, sí, una mimosa virgen. Perfecto. ¿Mimosa virgen? Sí. Bueno, yo no veo que llegue a nadie, que ni que venía Julio, pero yo no lo veo porque obviamente es casado y no viene. Y te tiene abandonada. ¡Ay, Betty, que te tiene abandonada! ¡Betty! ¡Betty! ¡No! ¡No! No, 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 Betty, tú, no, no, Betty, tú te me sientas aquí ahora mismo. ¿Qué pasa? Tú perdóname, Betty, pero tú no puedes estar llorando por un hombre, no, ni un moquito, una servilleta por ese... ¡Túpido! ¡Ay, se me manchó toda la mascarilla! Chupi, tú no puedes hacer esto, tú tienes que hacer algo con tu vida, tú no puedes estar destruida por un hombre, ni una lágrima más. Es más, ya que estás tan vestidita, ¿qué tal si tú y yo salimos juntos a comer? Acepto. ¡Claro que sí! No la puedo probar. ¡Claro, por debajo, por debajo del facial! ¡Ah, el eye! ¿Te gusta el ambiente? ¿Sí? ¡Perfecto! Oye, ¿no había un tenedor más chiquito? No, es lo que tenemos ahora por el COVID. ¿Ya estás listo para el demar? Sí, dame una carnerrita. ¿Claro qué es eso? Carne frita. Carne frita, soy caníbal. Carne frita de chiste. Carne frita, carne frita, no te pongas payaso, por favor. Ya, ya, tranquilo. Pues dame una papa, papa, una papa grita. ¡Claro, papas fritas! ¡Me encantan las papas gritas! ¡Papas fritas! No, vas a seguir. Estoy lucido. No te pongas lucido. Ya, ya está bueno. Ok. Quiero una ingresada César. ¿Qué es eso? Una ensalada César. Ah, ensalada César. Carlos, una más, una más y te vas a quedar sin comer. Te lo advierto. Está bien. Seriedad. Ay, ya sé lo que quiero. Dame un morrongo relleno. Carlos, mofongo relleno. Mofongo relleno. Dios mío, me estás haciendo pasarme cuenta. Atrévete a hacer una más. Atrévete a una más. Y ya tú verás lo que te va a pasar. Ya tú verás. Perfecto. Dame un pillo rico. Chillo, chillo, frito. Mira, dame acá, dame acá, dame acá. Pero yo quería... No, no, perdiste el privilegio de escoger. Le traes unos nuggets con ketchup del menú de los niños. Ok. Pero yo quiero este, quiero mayo ketchup. Ningún mayo ketchup, ningún ketchup. Porque el mayo ketchup te cae mal. Permiso, permiso, permiso. La temperatura. No me tienes que coger la temperatura. ¿Puedo combinar la ceba con la que yo estoy? Estoy bien caliente. Una mesita para dos, por favor. Mesa para dos, Ana. Perfecto. Por aquí, por favor. Gracias, muchas gracias. No puedes, por favor. Adiós. Mira quién está aquí, cabrón. ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? ¿Y qué hacen aquí? ¿Por qué la gente hace esa pregunta tan estúpida? Como si fueras tú este ciego. ¿Tú no ves? ¿Qué estoy haciendo? Jugando a pelota. ¿No lo ves? Mío. Oye, Sammy. Otra más. Qué bueno verte. Qué bueno verte, linda. Sí, es que otra camisa roja, porque yo siempre uso camisa roja. Sí. Buen provecho. Sí. Mira, hermanito, cuando le cogiste la temperatura a ella, no te dio un número, ¿verdad? Al final dijo caldera del infierno. ¿Qué dijiste? No, no, nada. Porque te escuché clarito. Buen provecho. Siéntate, siéntate. Aquí sí, siempre... Carlos, yo no quiero pensar esto. Yo quiero pensar que fue casualidad. ¿Qué? Yo creo que tú no le dijiste a tus amigotas que vinieran para acá, ni que estamos aquí. Pero que tú fuiste a que cogiste el restaurante. Ok. Ok. ¿Qué les puedo traer de tomar? Dame una champaña y dame un suero, porque estoy seco, seco. Mira, ¿no ha llegado nadie todavía? No, bro, no ha llegado nadie. ¿Me ha visto? Sí, sí, claro, claro. Mauricio. ¿Qué estás allí? Y vuelven las preguntas estúpidas. ¿Qué estoy aquí? 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 Mira cómo te quedaste aquí. ¿Tú no ves que esto es un restaurante? Seré estúpida tu pregunta. Pero es que me tengo que parar, porque no hay cosa que más a mí me llene de rabia que esa pregunta tan absurda. Después de eso, es que tengo una escena de recaudación de fondos que anuncié en mi página de Facebook y todo el mundo la inundó con un montón de likes y hasta alquilé un salón aquí y todo, pero no ha llegado nadie. Oye, Mauricio, la verdad, todavía no tienes un puesto y ya estás, tú sabes, metiendo la mano, chanchullando. Ya tú sabes cómo es esto. Oye, hermanito chico, me lo hubieras dicho, que vas a hacer algo así, tú sabes, yo te puedo haber comprado, tú sabes, un par de platos. Ah, pero estás a tiempo. Sí, para eso están los amigos. Yo te guardé dos taquillas a ti, a mil pesos el plato. ¿A mil pesos el plato? A mil pesos el plato. Chancho, mil pesos me los gasto yo con una diosa griega como esta, me los voy a gastar yo con panas, fíjate de eso. Ahora, ¿tú sabes qué pudiste haber hecho? A los mismos amigos de Facebook que le enviaste el mensaje, le pudiste haber dicho que tu ex iba a estar aquí y se te llenaba. Ah, completamente innecesario, fuera de lugar, qué talento. Aunque tú sabes, ahora que lo pienso, mejor no, porque los más seguros de ese plato ya han comido todo. Yo te odio tanto y tanto. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, qué susto! ¿Qué tú haces aquí? La misma pregunta estúpida. Es en serio, Mauricio. La misma pregunta. Es que, es que... Mira, mira, ya. Carlos Pinde Jiménez, o sea, yo no puedo creer. O sea, es que yo no quiero pensar ni siquiera... Tú le avisaste a tus amigotes que tú estabas aquí porque aquí están todos. ¿Aquí no estamos todos? Falta Larry. No está aquí. Ah, ya. Vamos para el break. Vamos para el break. Seguro que sí. ¡Eh! Muchaño, ¿qué le haces aquí? ¡Eh, Larry! Pero, ¿y qué tú haces aquí? Pero, qué pregunta tan estúpida. ¿Qué? Que... No, no, no. Así que... Marisa, Marisa, espérate. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Se desvirtió. Mira, mira esto. Llévatelo para la cocina y reviven. Uno, dos, tres, tres. Ay, ya se lo llevé. Se desvirtió, se lo llevó para la cocina. No, yo, de verdad... Marisa, perdón, pero no, no, tranquila, linda, si lo que te preocupa es qué hago yo aquí. Yo no estoy aquí con ustedes, ¿qué? Estoy saliendo con la doñita, la que cocina. La cocina. Estoy saliendo con ella, ¿entiendes? Estoy ahí y me dijo, Larry, te hice ahí un mofonguito más a ti te gusta y me fui para ir a trapar a la cocina a comérmelo. Y como ahora la doñita está de break, pues voy allá a darle lo suyo porque eso es, miren, guarda. Eso, ahí. Vale, güey, no vayan detrás de esa sacón verde, ¿ok? Que estoy con la doñita, tranquilo. Y pidan el churraco que la doñita lo hace, mira, jugosito. Carlos, Carlos, te tengo un chiste muy fuerte, me había olvidado. Mira, tú sabes que si cogemos todos los que se apellidan días del registro telefónico, vamos a saber cuándo es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener los días contados. Dios mío, Mauricio. Mauricio, nosotros no estamos para chistes. Respeta nuestro espacio, que yo lo que quiero es tener una cena en paz y tranquilidad con mi marido. Ok. Mira, Carlos Pendej Jiménez, esto es en serio. Esto es en serio, Carlos. Uno, dos y tres. De momento, Larry, también. ¿Es en serio o es tanta casualidad que todos tus amigotes de momento están aquí? Aquí no están todos, falta Luiso. ¿Cómo estás? Toma tú, Shupi. Toma aquí. ¿La temperatura? Ay, Shupi, tómame lo que tú quieras. Ay, mira cómo se le marcan los bíceps, Shupi. Mira cómo se le marcan los bíceps. Nena, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué te pasa? Que ahora que yo estoy mirando, este era el sitio que Julio me iba a traer. Ay, por favor, perdóname. Es que te debemos de... Perdóname que te acordé de él. No te preocupes, Shupi, todo va a estar bien. Vamos a bebernos las mimosas, vamos a estar aquí tranquilos, vamos a ver la gente que hay por aquí. Ay, mira, chumadre. ¿Qué madre está aquí? ¿Qué madre no está? No puedo creerle. No puedo creerle. No puedo creerle. Tú ves. Shupi. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. Qué sorpresa no sea que vienen a comer aquí. ¿Quién más te voy a ganar con...? ¡Tami! ¡Tami! ¡Abre que si me lo puedo creer esto, Tami! ¿Cómo tú vas a hacer que estás aquí y con otra jeva? Dios mío. Es como... Ay, perdón, perdón. Está bien, está bien. Dios mío, Shupi, ¿tú viste esto? Tami está con otra jeva. Esto es un papelón, esto es un papelón más grande que el tuyo y de Julio. Ay, perdón, 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 perdón. ¿Les puedo ofrecer algo de tomar? A mí me da una mimosa. ¡Cuidado! La cocina está... Oye, ese es Larry. Los temblores, los temblores. Ese es Larry que está detrás del zapacón. Los temblores. Larry está detrás del zapacón, ¿oíste? Ok. Una mimosa y una margarita. Mimosa y margarita. Ok. Vuelvo enseguida, vuelvo enseguida. Julio siempre me ordenaba margarita, chico. Shupi, ya, vamos a beber y vamos a estar bien. Por favor, no puede estar en la cocina por cuestiones de seguridad. Me tiene que escuchar. Flaco, tranquilo, que me acabo... Que voy a demandar. Me acabo de caer allá atrás en el zapacón. O sea, te voy a demandar. Me espalé, me espalé en el zapacón y me duele la espalda, ¿sabes? Mira, es Larry, Larry. ¿No puede? ¡Larry! ¡Larry! Prueba esto, prueba esto. Prueba esto. Déjame ver. No hay cosa que a mí me... Diable más. Que vengan a estar tratando de meterme a mí en buscar con las cosas. Caballero, vengan acá, por favor. Pero tranquilízate, tranquilo. Esto no es una margarita. ¿Sabes por qué? Porque yo soy bartender. La casi casi mis bartender 2019. Y esto no es una... Chupi, no me digas que me... ¿Ves? 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 Sí, por favor, una margarita. ¿Ves? 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 Es que tienes demasiado... Yo necesito que me lo cambien. ¿Se lo cambiamos? ¿Tienes permiso? Me trajeron la tierrita primero y estoy no comido. Carlos, por favor, eso es una decoración. Deja el lucimiento ya. Está bien. Pero yo quiero... ¿Tú tienes... ¿Tienes... ¿Tienes malta? Sí, 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 sí. ¿Y tienes frappe de guineo? Sí, también. ¿Y tienes frappe de Nutella? También, sí. ¿Frappe de Nutella? Ok. ¿Pero tienes martelay? Carlos, ya. Sí, sí. Pues frappe de Nutella. Ya está bueno. Ya. Ya. Mira. ¿No ha llegado nadie todavía? No, bro. Todavía. Se ve mucha ría duro. No me puedes... No me puedes... Tú no me estás diciendo a mí y llame tranquilo. Oye, pa, no estaba en la bocina. Técnicamente estoy ayudando a la doñita. De verdad. El que hizo chamoso no fue yo, porque yo la ayudé. ¿Quién lo majo? ¿Quién lo majo? ¿Quién le dio con la maceta para pasar ese plátano así, ah? Fui yo, yo estoy ayudando. Está bien, está bien. Cosa que más a mí me molesta, hermano. Que uno vaya a un sitio a pedir una cosa. Tranquilízate. Yo sé lo que es, porque yo doy servicio al cliente. Yo trabajo en una casa. Yo sé. Pero el caballero no puede... Pero no ha llegado a nadie. Estoy insatisfecha. Ya van dos. Ya van dos. No sé para qué tú metes. A mí me molesta. De verdad. Caballero, otra vez. Pero usted no escucha qué está pasando. Perdóname, perdóname, caballito, caballito, perdóname. By the way, mi lema de hoy es bien sencillo. ¿Cuál? Estoy como el jamón. Loco por hundir la chery con el palito. No, 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 no. No lo quiero volver a ver aquí, mamá. Voy en el parking. Voy en el parking. Afuera, al parking. Otra. Aquí a ti. Mira a su papito. ¿Qué? Yo quiero otra bebida y para ella también, por favor. Por favor. Por favor. Por favor, esta vez, por favor. Mire, usted va a seguir. Ya, por favor. Usted tiene que tener precaución. Es un solidaridad con los demás. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Una margarita que sabe a piña colada, ¿eh? Tremendo. Tranquilízate, Chupi. Venga acá, traerle otra, traerle otra. Aquí está veniendo mucho. Traerle otra y otra más para mí, por favor. Difícil es tequila, mezcla, tequila. Mira, mira, este pollo está electrocutado, ¿fue? ¿Trocutaron el pollo o qué? Sí, lo que pasa es que eso está también como palo. Sí, sí. Y entonces, eso, no sé, está hueldón o es un peñón. No, pero no me pueden cambiar. Yo quiero otra mesa. Yo quiero que dierme de eso. Yo se lo cambio a la... Ay, un segundito, perdón, pero... Buenas tardes. Dama, déjeme coger la temperatura, por favor. Mira, estoy aquí porque me dijeron que mi jebo está con otra, ¿ok? No, no, no puede entrar. ¿Cómo que yo no puedo entrar? No, no. Si me dijeron que está aquí. Ay, se me perdió un lente de contacto, déjame. ¿Qué tiene que salir ya de aquí? Ojo de lo que no se equivoca, te lo dije. Te lo dije, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Usted viene para la recaudación de fondos de Mauricio Gobernador? No, estoy buscando a mi jebo, que me dijeron que está aquí con otra. Ah, ¿y cómo es él? Él tiene el pelo negro, usa gafas siempre. Ese mismo, ese mismo. ¿Y se llama Sammy? Ese mismo. Mira, Lena, ¿pero a quién tú buscas? A Sammy. Sí, porque yo creo que deberías buscar en aquella mesa, mira, en aquella. No, está en el baño. Bueno, decídanse. Está en el baño. Será tonta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú estás pidiendo eso? Caramba, si me compras un plato, no te achoteo. No, no, no. Yo te odio tanto que ojalá te ganes en la política y te vayas a un debate con Aliecero y te partan dos. ¿Tú viste? ¿Tú viste? ¿Tú viste la ridiculez? Ahora son 1,300. Ah, ah, tú viste. Ahorita estaban en gustazo, pero ahora son 1,300. 1,300. Pero vas a comer tú solo, ella no va a comer. Mira. Mira. No seas mordido, no seas mordido, te conviene. Mira, mira. Las ridiculeces, las ridiculeces que hacen tus amigotes. ¿Tú ves? Como siempre. No pasando mucho. En el baño no está. Ah, no, porque ya se fue, salió ahora mismo. Dios mío, nena, está debajo de la mesa. No seas tonta. No soy yo. ¿Tú estás haciendo eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú me puedes explicar? Bueno, este... Que le está buscando un lente de contacto. Sí. Ah, buscando lente de contacto. Sí. ¿Qué pasa aquí con ella? ¡De fila de preguntas estúpidas! Mira las otras. ¿Qué es yo de Jackie? ¿Qué es yo de Jackie? Shoopy, mirá, esto está un papelón más grande que el turno de Julio. ¡No, no me lo recuerdo! No, no, perdón, perdón, perdón. No, perdón, 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 perdón. Vine a comer aquí porque tú sabes que a mí me da hambre después de... ¿Cómo? ¿Cómo es? No, mejor me callo. ¿Él está contigo? Mi amor, quiero que sepas que él me trajo aquí ayer. Sí, es que aquí se come bueno. Ya, che, que si se come bueno aquí, debería felicitar al chef. Así que vengo a mí. Si tú no vas para ningún lado. Y sabes qué? A mí no me hables más. ¿Sabes qué? Ni a mí tampoco. Y el Facey lo protegió. Ok. Lo que ella pidió, dámelo para llevar, por favor. Mira, Nene, ven acá, ven acá porque es que llevo 20 minutos esperando por la comida, los aperitivos nunca llegaron, la comida salió primero, o sea, ¿qué está pasando aquí? Otro traguito más y que sería mejor. Suave, 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 suave. En la cocina, en la cocina. Mira, ya yo no puedo más. Se me están lentos de aquí. Te vas tú, 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 te vas tú también. Te vas tú y tú misma, tendrás que me largas ya. Pues sabes que sus hijos pierdes, porque los mejores sitios me han botado. Los mejores sitios me han botado, así que coge mi número y me llama hasta ahí. Ven y nos vamos. Chupi. 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 Bye. De aquí me botaron con Julio también una vez. Chupi. Yo tenía ganas de pedir unos sorullitos. Unos sorullitos para el dinero, por favor. Bye a los dos. Pero. Bye. Pero. Esto era gallina de palo, ¿verdad? ¿Verdad que esto era gallina de palo? Bye. Pero. ¿Ves? Mira, vámonos. Yo no vuelvo para este sitio jamás. Pues como no se dio la actividad, yo también me voy. No, 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 no. Tú te quedas. Está bien. Me quedo y voy a fregar. Arranca para allá. Tú pagaste esto. Pasan los días volando. Sí. Los días. Sí, ¿verdad? Eso. Ya acabo.